Buenas tardes, muchas gracias. Podíamos empezar por la respuesta más corta. Lazo aplicó la muerte cruzada para no salir por la puerta de atrás del Congreso. Si sabía de antemano que el resultado del juicio político que se seguía en su contra por corrupción le iba a truncar irremediablemente su presidencia, que en principio era hasta el año 2025, pues quiso ser él quien asestara el primer golpe y no al revés. El clásico me voy y no me fueron. Además, y lo digo desde ya, en esas elecciones adelantadas que tendrán que realizarse ante la disolución de la Asamblea, él, el banquero tantas veces candidato y ahora jefe de Estado, ¿podrá presentarse como candidato? No lo ha confirmado hasta el momento, pero tampoco lo ha descartado. ¿Que está debilitado? Es cierto. Les decía en días recientes que su popularidad apenas se llega a un 20%, pero tiene ahora seis meses para gobernar a golpe de decretos. Esto quiere decir que todas las iniciativas que se le antojen y que antes no había podido implementar por el contrapeso legislativo, ahora las aprueba e implementa, gústele a quien le guste y perjudique a quien perjudique. Ayer, con su estocada de muerte al Parlamento, también lució su primer decretazo de reforma tributaria, en el que toca fibras sensibles, reduciendo cargas impositivas a familias vulnerables y anunciando ganancias para la gente y para el país con más populismo que otra cosa. Su intención es aprovechar bien el tiempo que ya comenzó a correr veloz para congraciarse con segmentos populares que renueven su apuesta hacia él, máxima cuando hay gente que puede no quererlo, pero querer muchísimo menos al correísmo, y en un voto castigo hacia la izquierda termina la misma derecha de siempre sacando ganancia. Además, en esto del futuro político, si bien el Movimiento Revolución Ciudadana es el mejor posicionado porque fue el más votado en las elecciones seccionales pasadas, ganando 9 de 23 gobernaciones y 50 alcaldías de 200, un resultado muy superior al del resto de los partidos, pues esto no le alcanza el capital político para ganar por sí solos la presidencia del Ecuador. Necesitaría alianzas y la segunda fuerza central en esto son los indígenas, a los que no le simpatizan ni el banquero ni los seguidores de Correa y en las pasadas elecciones llamaron al voto nulo. Por tanto, comenzó a correr un tiempo de oro para todos los partidos, donde si campañas largas terminan amañadas por golpe de efecto, imagínense ustedes esta que es en modo express, aunque en esto el Consejo Electoral ha ayudado un poco, fijando la fecha de los comicios lo más alejada posible dentro de los plazos previstos. He dejado para el final la gran pregunta. Está debidamente argumentada desde lo constitucional esta medida de lazo. ¿Es apegada a la ley, como dice el presidente, o es ilegal y golpista, como les peta a la oposición? Lo cierto es que invocó la causal número 3 del artículo que describe la muerte cruzada, el de la grave crisis política y conmoción interna. Iba yo a desmenuzar lo que significa conmoción interna, pero el propio lazo me ahorró este trabajo en una respuesta que le dio a una periodista de CNN, donde dice con total naturalidad, el país está en calma, no hay ningún problema ni inconveniente en las calles, todo está tranquilo. Fueron sus palabras textuales y agrega, lo que ha habido es un conflicto entre un grupo de asambleístas opositores y el gobierno nacional. Y ese es el día a día de muchos países, lazos, confrontaciones, ejecutivo, legislativo, y a la gente no le da por ir disolviendo congresos por ello. ¿Y salga a nuestras mentes el caso peruano y la decisión idéntica de Pedro Castillo? Sí, pero con la sutil diferencia que en Perú no hay ningún artículo en la Carta Magna que lo ampare, y en Ecuador sí. Por cierto, surgió ese artículo en la Constitución del 2008, la que modificó Correa, por tanto, algo deberá agradecerle lazo al correísmo al fin y al cabo. ¿Cuánta verdad en eso de que no siempre lo legal es justo, ni lo justo es legal? Y será amparado en tal refrán que Estados Unidos rechazó en su momento cualquier intento de Castillo en Perú de impedir que el Congreso cumpliera su mandato, y que ahora en Ecuador dice respetar los procesos internos y constitucionales. Da igual si se le impide a otro Congreso cumplir su mandato. Falta un último recurso interpuesto por la oposición para saber si la muerte cruzada llegó para quedarse. Que la Corte Constitucional avale la legalidad del recurso. Y a pesar de lo obvio que nos parecería ya a esta altura, que lo de la conmoción interna ha sido una carta debajo de la manga totalmente inconsistente, y que el lazo solo quería salirse de lo que él mismo considera un macabro plan para ir contra su persona, la Corte tendrá la última palabra y es poco probable que eche para atrás este asunto, teniendo en cuenta que a la hora de emitir si el juicio tenía lugar o no, desestimó la mayor cantidad de delitos y de evidencias del informe inicial. Se avecinan tiempos de mucha convulsión política para un país con heridas sin sanar, por pandemia, desastres naturales, una delincuencia creciente en cárceles y calles, y las deudas sociales de antaño, urgencias que ahora siguen posponiéndose. Así como le cuento, buenas tardes.